y a solté la valla y apareció con un paloma pinto, ahí lo tiró y volvió a salir yo casi lo tiraba, puso las patas y volvió a salir ahí ya le volvió a salir, ha repetido tres veces ¿a dónde cogió él? ahí viene, viene, viene ahí se pegó con ella ahí lo trae ahí lo trae, ahí lo trae no ponen las patas él ha enseñado el techo viene de nuevo, ahí ya lo volvió a salir ahora sí lo va a meter de cabeza ahí lo volvió a pegar vamos a ver si lo logra tirar ahora porque oye es un muelle viene, 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 viene ahora sí puso las patas bueno, vamos a ir a tratar de cogerlo bueno, vamos a ir a tratar de cogerlo bueno, vamos a ir a tratar de cogerlo